Hola, bienvenido, yo soy Mariano y esto es Juega Meseros El día de hoy vamos a hablar de Eurojuegos Bueno, pues esta es una nueva sección en Juega Meseros En la que vamos a hablar, pues más bien voy a hablar yo Simplemente de las categorías o de los temas que me parezcan importantes o interesantes para hablar con ustedes, voy a hablar yo, espero que me contesten por ahí en los comentarios o en Facebook, donde sea, y vamos a inaugurar esta sección con Eurojuegos. ¿Qué es un Eurojuego? Los Eurojuegos son los iniciadores de todos estos tipos de juegos, que son juegos de mesa modernos o de diseñador, y la gran inauguración viene con Catán. Bueno, este Catán es un juego de 1995, ganó el Spiel de Jahres, vamos a hacer otra sección de Spiel de Jahres. Es un premio muy reconocido en todo el mundo, en alemán, y a partir de ahí fue un gran boom de los juegos de mesa. Todos juegan, todos conocemos Catán, todos alguna vez han jugado Catán, algunos les gusta y algunos no nos gusta, eso es irrelevante, pero definitivamente es el Eurojuego. Las principales características de estos tipos de juegos de mesa son la gran cantidad de estrategia, la gran cantidad de mecánicas entrelazadas, por ahí, la poca cantidad de suerte, y la indiferencia por temáticas, ¿no? Que son, puede ser de cualquier tema, generalmente son juegos que no les importan tanto el tema, simplemente quieren hacer puntos por acá, buscar cómo, cómo, pues sí, incentivar la manera de ganar puntos, y tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Como les digo, tienen poco azar, y algunos ejemplos de ellos son, aquí en esta colección, tal vez ustedes dirán que no somos tan Eurojugadores, pero sí tenemos algunos. Por aquí, aquí abajo, está uno de los más famosos, que es Terra Mística. Terra Mística es un juegazo, a mí me parece muy muy buen juego, y es un Eurojuego. Esto tiene muy poco azar, y tiene un tema, pues, fantástico. El tema, como les digo, en los Eurojuegos, está pegado, no se siente, así, temático para nada, pero tiene diferencias entre las razas, tiene diferencias, diferentes habilidades para cada una de las razas, y unas, muchas mecánicas, que son, pues, quedan muy bien, ¿no? Para hacer lo que tienes que hacer en Terra Mística. Otro ejemplo, que este es uno de mis juegos favoritos, es el grande. Este juego es de control de territorios, y tiene bien poquito azar. El único azar que tiene, que es la disposición, la preparación al inicio del juego, y creo que ya es todo el azar que tiene. A partir de ahí, tú tienes que decidir cómo vas a distribuir a tus seguidores para ganar puntos, en qué momento vas a utilizar tal o cual carta, y demás. Este juego, en particular, no se siente tan Euro, porque tiene conflicto. El tablero tiene distintos lugares en el mapa, y tú te conflictúas con el otro jugador para ganar los puntos. En general, los juegos Euros, voy a bajar, no tienen conflicto, ¿no? No tienen el... o el conflicto, el... no el conflicto, la interacción con los jugadores es indirecta. Pero, bueno, hay distintas variables, ¿no? Otro juego, que es un Euro, por aquí hay uno, este es el Euro favorito para mí, Castillos de Borgoña, o Castles of Burgundy. Como ven, este es un juego que tiene... que se ve bien aburrido, que tiene la portada más pedorra del mundo, pero es divertido, ¿no? Ganas puntos por casi cualquier cosa y demás. Estos son algunos ejemplos de los juegos Euros que tenemos en nuestra colección. Aquí está, God West, Colosseum, este... o el otro. Y hay bastantes juegos sencillos, como... ¡Ah! Este de acá, Ticket to Ride, de décimo aniversario, es un Euro muy sencillo, ¿no? También hay por pasar y demás. La interacción es mínima entre los jugadores, pero te pueden llegar a perjudicar. Entonces, pues, estos juegos no es que... no es que los odien o me desagraden, simplemente, pues, son un tipo de juego que me gusta jugar en situaciones particulares, ¿no? Como todos los juegos. Siempre yo digo que hay un juego para cada situación. Entonces, pues, estos juegos, yo creo que todos ustedes alguna vez han jugado algún Euro y seguramente les gusta. La próxima semana vamos a hablar de Ameritrash y vamos a hacer la comparativa entre estos dos tipos de juego. Así que, bueno, jueguen Eurojuegos, jueguen Ameritrash, jueguen abstractos, jueguen de todo. Y recuerden suscribirse, darnos me gusta, seguirnos en redes sociales y vernos en la próxima. Recuerden que en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta su mesa. Adiós. Shut up and sit down.